Las actividades realmente vitales que Neuquén lleva adelante desde hace un tiempo es que cuenta con un banco de leche humana, de leche materna. Bueno, estamos en periodo de baja donación y se necesitan más mamás solidarias que se encuentren amamantando o extrayendo leche para sus propios hijos que deseen compartir el excedente, si se quiere, de leche humana al banco de leche humana que funciona aquí en la provincia de Neuquén. Para hablar de ello tenemos en línea el contacto telefónico con Alejandra Bujarevich, ella es la jefa del servicio de leche humana en Neuquén. Alejandra, buen día. Eliana, Gastón y Ariel las saludan. Gracias por atendernos. Hola Ariel, muchas gracias. Bueno, estamos en una cadena de urgencia de donación que a veces surge durante el año. En esta época del año sucede que las mamás tienen otras ocupaciones y necesitamos justamente la donación para estos chicos que están internados en la neonatología de toda la provincia de Neuquén. Ustedes son el centro de recopilación, digamos, y de allí distribuyen hacia toda la provincia. Exacto. Está ubicado el banco de leche en Plaza Huín, Culcutralcoz, pero las leches vienen de todos los lugares. Las mamás pueden extraerse en un domicilio, pueden extraerse si están internadas en un centro de lactancia de alguna institución, tanto pública como privada, y las leches se trasladan al banco de leche, se procesan para que esto no dure durante seis meses. Y esta distribución de seis meses la van a tener las neonatologías cuando nace un niño con alguna dificultad, algún problema, se prescribe, o sea, es como una receta para poder administrar esa leche humana pasteurizada. Bien. Si yo quiero ser donante, Alejandra, ¿cómo debo hacer? Es muy fácil. Puede entrar a la página web www.bancodelechehumana.neuquén.gov.ar, activa un botón quiero donar, y nosotros nos comunicamos con la mamá para saber cómo está ella y cómo podemos trasladar sus leches. O bien, llamar al teléfono 299-4066-430. Alejandra, ¿y tiene que reunir algunos requisitos? ¿Hay algún pedido especial también? Mirá, es muy fácil. Como esta mamá estuvo durante nueve meses esperando a su hijo, en el control de embarazo seguramente le han pedido laboratorios. Entonces, esos laboratorios nos sirven para decidir si puede donar o no. Cuando se comunique o dice, yo quiero donar, charlamos con ella y nos fijamos. ¿Y después cómo son los usos que se le da a la leche? Por eso, los usos, el primero y fundamental es el prematuro menos de un kilo y medio. Ese es el niño más vulnerable, es el que más riesgo tiene en la internación neonatal. Cuando mantenemos la leche humana de su mamá y la mamá está en condiciones que no puede amamantar, es ahí como segunda opción darle leche humana pasteurizada. ¿Por qué? Porque mantiene los parámetros fisiológicos, entonces no requiere a veces tanto oxígeno, no requiere tanto antibiótico, la internación es mucho más corta. Es una medida de atención primera en salud porque con esa acción salvamos la vida de este bebé. Alejandra, hablabas de que estamos en un momento de emergencia por escasez. ¿Hay una demanda estable o hay momentos? Son momentos. En este instante es clave de poder recolectar leche porque después durante el año vienen las fiestas, Navidad, Año Nuevo, y las mamás están concentradas en otras cosas. Entonces tenemos que ahora hacer un stock importante para poder sanar esta dificultad y llegar a fin de año y quizás nos ayude para poder transcurrir el próximo año venidero. ¿De cuánto es el stock que pueden tener allí en el banco de leche y cuál es el actual con el que están contando en este momento? En estos momentos tenemos un freezer, mejor dicho, a menos 18 grados lo conservamos y normalmente pasteurizamos entre 10 a 40 litros de leche por semana. Como tuvimos en mantenimiento la pasteurizadora, ahora lo estamos haciendo manual, pero ya la próxima semana nos devuelven la pasteurizadora, tenemos que lograr ese stock de poder tener 40 litros por semana para tener un gran stock y poder administrarle a todas las terapias neonatales públicas y privadas. Alejandra, para trazar de alguna manera un parangón, en realidad para marcar diferencias, digo, esto no es como la donación de sangre, recién hablamos del aniversario del Centro Regional de Hemoterapia, que ayer hicieron una colecta aquí en Neuquén, digo, para la donación de leche justamente se necesita que haya madres que estén en periodo de gestación o que estén amamantando, digo, uno puede donar sangre en cualquier momento de su vida y del año, depende de las condiciones físicas que estén, pero para la donación de sangre, de leche en este caso, humana, bueno, se necesita, claro, las mujeres que hayan gestado, que hayan tenido un bebé y que estén en esa etapa de amamantamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en la sangre cada seis meses podemos donar sangre en cualquier periodo de tu vida, o sea, a partir de los 18 años hasta los 50 años, me parece. Pero la leche tiene un periodo limitado, la mamá tiene que estar amamantando, la mamá lo puede extraer todas las veces que ella quiera, lo ideal sería que junten 100 centímetros de leche cada vez que puedan donar, la mamá tiene unas medidas de cuidado y de manipulación de alimento, es el buen lavado de manos, ponerse una gorrita en el pelo para que no se caiga ningún pelito en esa leche, se le entregan pasos estériles para poder extraerse el contenido que va a donar, es muy importante esto para nosotros, pero la mamá ya lo tiene incorporado, porque ella hace su propio banquito, porque seguramente va a salir a trabajar, estudiar o va a hacer algún trámite, y ella cuida de su leche, y eso de poder compartir y ser solidaria con un niño que está grave, eso es lo importante que nos hace mucho más humana a esta sociedad, y comprender que importante es poder mantener la salud de nuestra población. Alejandra, cada persona que esté internada, porque acaba de ser madre, ¿tiene contacto directamente con gente del nosocomio, del lugar donde esté internada, que tenga contacto directo con el banco de leche? Sí, nosotros estamos en contacto, justamente ayer hubo una reunión de red de toda la provincia, que estuvimos por mí trabajando todo esto, y dijimos, bueno, este es el momento de largar el CUT, que le decimos Cadena de Urgencia Donación, para podernos solidarizar entre todo nuestro trabajo que hacemos en red, pero más que nada, la preocupación que tienen los profesionales en estas terapias intensivas, de no quedarse con este producto, porque es parte del tratamiento, de tan complejo que son estos pacientes, el primero es el prematuro de menos de un kilo y medio, el niño que fue operado de una cirugía cardiovascular, el niño que tuvo un enterocolitis necrotizante, entonces, bueno, son chicos graves. Y como banco de leche, ¿hay alguna necesidad, además de la leche que están solicitando, de las madres que hagan su donación, tienen alguna necesidad como institución? Bueno, vos sabías que hace ocho años que se está trabajando en forma provincial esta tarea maravillosa, hace poquito hemos ido al Congreso Argentino de Lactancia Materna en Buenos Aires, y con toda la humildad somos ejemplos en la atención primaria en salud, porque trabajamos, nuestras leches vienen del 60% de domicilio, no vienen de los hospitales. Entonces, esta tarea maravillosa hace que podamos crecer en toda nuestra provincia, pero lo que nosotros necesitaríamos es una nueva construcción que está prometida desde que se inauguró este banco, y ahora estamos desbordados de equipos, que tenemos los pasillos, el personal ya trabaja todo apretadito. Entonces, creo que es muy, muy importante de lograr la construcción de este espacio, que es un espacio a nivel provincial, porque a pesar que está descentralizado de Neuquén, hace que esto sea más repartido en el interior de nuestra provincia, y poder compartir los sentimientos de trabajo en forma unánima. Alejandra, la última de mi parte, según los datos que tenemos y que estábamos chequeando, hasta el año 2021 había 8 bancos de leche humana en distintas provincias del país, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Córdoba, además de Neuquén, Reunir y Mendoza. La pregunta es, ¿hay alguna especie de colaboración, se comunican entre ustedes, por lo menos con los de cercanía? Uno, digo, aquí en Neuquén llega un momento una situación de emergencia, necesidad extrema, y no hay ni un litro para poder asistir a uno o dos niños que estén en emergencia. ¿Se colaboran con bancos de leche humana, por lo menos los de cercanía, en este caso con Río Negro o Mendoza, o cada jurisdicción se las arregla como puede? No, por ejemplo, ahora en el Congreso Argentino de La Francia tuvimos una reunión de bancos de leche, que estuvieron todas las provincias, te voy a aclarar que hay 10 bancos de leche en nuestra Argentina, estuvimos en trabajo con Brasile, cuando nos reunimos, y eso fue muy importante de poder ver los avances que podemos tener en estos servicios. Te voy a contar una experiencia que lo tuvimos ahora en abril. La Pampa, el hospital René Favaloro, que es un hospital muy nuevo, se inauguró a principio de año, hubo una mamá que juntó 14 litros de leche. Y la Pampa dijo, uy, se nos va a echar perder. Entonces pudieron hacer un convenio ministerial en la provincia de La Pampa con la provincia de Neuquén, y la leche se trasladó a Cacutralcopla, a Zawincul, se pasteurizó y se devolvió a La Pampa para salvar la vida de todos los chiquitos de ese hospital. Entonces, la Pampa, la comunidad, se sintió solidarizada para poder formar en su provincia el nuevo Banco de Leches. Entonces, miren qué importante conocer las circunstancias, salvar estas diferencias, y poder saber que Neuquén, el Banco de Leches, puede seguir creciendo como un gran servicio provincial. Bien. Alejandra, desde ya, felicitaciones por esta loable tarea. Bueno, y la convocatoria para todas las mamás que estén en periodo de lactancia con sus bebés y que puedan donar, comunicarse con ustedes, con el Banco de Leches. Muchas gracias. Muy amable. Y bueno, esperamos todas las mamás donantes que nos llamen, que nos comuniquemos para poder alcanzar este objetivo, que es lograr donación de leche humana para nuestra provincia de Neuquén. ¿Reiterá las vías de contacto? Bueno, es www.bancodelecheshumana.neuquén.gov.ar. Hay un botón rosado que dice quiero donar, uno lo puede apretar, llena los requisitos y nos comunicamos con la mamá. Gracias por atendernos, Alejandra. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Por favor. Alejandra Bujarevich, ella es jefa del servicio de leche humana, y bueno, hay una necesidad, está este operativo de recolección de leche materna, ya lo decía allí, en la página justamente del Banco de Leches Humanas en Neuquén se puede realizar.